Vino a salvarte y a rebelarme al Dios de amor Oh, cada mano levantada, cada mano cerrada Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo Y fiel le adoro Él es mi vida, mi fe dentro El rey de gloria vino a salvarme Y a rebelarme al Dios de amor Oh, cuánto le amo Oh, cuánto le amo Y fiel le adoro Él es mi vida Mi redentor El rey de gloria Vino a salvarte y a rebelarme al Dios de amor Vino a salvarte y a rebelarme al Dios de amor Vino a salvarte y a rebelarme al Dios de amor